Durante todo el mes estamos dedicados básicamente a una campaña que por suerte en nuestra provincia este año ha tenido un nuevo matiz en donde hemos logrado en cierta manera metas que no habíamos tenido en los años anteriores. La buena voluntad de los donantes en primer lugar y el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario de todo nuestro equipo sanitario ha permitido esas cosas por lo que también vinimos hoy a Bariloche como para apoyar un poco más esta cuestión de favorecer la donación para permitir que nuestros ciudadanos dentro de nuestro país especialmente de nuestra provincia cuando sea necesario tengan un bienestar posterior a un trasplante. En estos primeros 5 meses del año hemos logrado una cifra de 10 operativos de donación tanto de órganos como tejidos todos incluidos cuando en los últimos 2-3 años la cifra en promedio eran 3-4 operativos con lo cual vemos que los resultados se están dando y la idea es que esto sea independiente de los técnicos o los funcionarios que estemos de turno y que sea una política de salud que favorezca a aumentar la cantidad de donantes. La cifra actual de donantes de pacientes que están en lista de espera para dar un número redondo a nivel nacional son 7.800 a la espera de una donación de órganos. Sumamos las pacientes que están esperando un trasplante de córnea a nivel nacional que son 3.000, la cifra sube a 10.800 personas que están esperando un trasplante de los cuales Río Negrino son 177 en lista de espera de órganos y 50 en números redondos a la espera de un trasplante de córneas. En el año 2017 lamentablemente falleció el 10% de los pacientes que estaban en lista de espera para un órgano casi, para dar un número redondo, casi 800 personas fallecieron en lista de espera con lo cual esto nos hace, digamos, redoblar los esfuerzos para comunicar a la comunidad, a la comunidad médica la importancia del rol que cumple la donación de órganos, tejidos y células. Un donante en condiciones ideales puede llegar a salvar la vida o mejorar la calidad de vida de hasta 10 personas. En un momento de tanto dolor como es la pérdida de un ser querido, en el caso de menores de edad, los padres o tutores son los que tienen que dar la autorización. Y en el caso de los mayores de 18 años, aquellas personas que no han hecho expreso de alguna manera en forma escrita o algún trámite específico para ser donantes, se le pregunta a la familia cuál era la expresión que había expresado en vida aquella persona. Ya no se pide la autorización, sino que técnicamente se pide lo que es el testimonio de última voluntad. Eso es muy importante entonces a aquellas personas que deseen ser donantes, independientemente si hacen el trámite o no, que se lo expresen a sus seres queridos, porque llegado un momento, digamos, lo que va a hacer la familia es simplemente tratar de hacer cumplir la voluntad. Así que, para hablar de cifras, al día de hoy, en lo que respecta a cómo nos posicionamos la provincia de Río Negro a nivel regional y a nivel nacional, en estos primeros 5 meses hemos logrado superar la media nacional. La media nacional, en números exactos, está en 5.37 donantes por millón de habitantes. Nosotros ya estamos en exactamente 8,24 donantes por millón de habitantes, lo que nos posiciona en estos momentos primero en la región patagónica. Gracias. 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 Gracias.